Tienes ajustes, ¿no? Vale. Vas... Todo el teléfono. Te das... Todas las especificaciones... Bueno, yo te lo enseño otra vez. A ver... Espera. Sobre el teléfono, te das... Luego, vas a la... Todas las especificaciones abajo del todo. ¿Vale? Aquí te vas. Modelo, CPU... De base... Almacenamiento interno, 20 GB. Pues eso es lo que... Tienes que mirar el almacenamiento... Almacenamiento interno. Ya está. Fácil. Vamos a apagar... Vamos a ver dónde está esto. 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 Vamos a ver dónde está esto.